Nosotros vamos a seguir en la medida, vamos a seguir en la asamblea, vamos a seguir peleando, no nos vamos a dejar, porque se dio el saludo, le hemos dicho unidad, ha venido acá y nos dividió, nos dividió. ¿Ustedes han visto? ¿Docaron eso, dividir? No, dividir. Bueno, nosotros vamos a seguir peleando, no nos vamos a dar lugar, porque los trabajadores ya estamos mal, estamos a basear, porque los trabajadores no nos vamos a permitir. Hay un pedido de llamado a conciliación para el próximo 18 de junio. Ya nos llamaron, no sé, a mí no me llegó nada todavía. Bueno, vamos a esperar, pero sí que no vamos a dejar que nos vengan a pelear, peleamos entre los trabajadores. ¿Hay gremios que responden al municipio, a esta intendencia? ¿Lo digo por esta desunión que buscan generar? Creo que ha quedado demostrado, ¿no? A ver, ha quedado demostrado lo que pasó. Es una lástima que nos pedí unidad y después hacemos la división. Bueno, ahí está. Llamaste a la unidad de los trabajadores. Es claro que el mensaje hay que dar una solución pronta para el tránsito. Así es, así es. Así que nosotros vamos a seguir en la asamblea, y la asamblea decide seguir en la pelea, vamos a seguir en la pelea. Pero no nos venía a dividir, como quería dividir. ¿Y en torno a los descuentos y todo esto que plantea el municipio van a seguir igual? Ya estamos jugados, a ver, que nos descuente y ya, pero si no debemos la fuente de trabajo, ¿qué me importa? Pues descuento un día, dos, tres. Ya no me importa. Ayer la intendente decía que hay intereses por parte de ustedes. ¿A qué atribuye esa palabra? ¿Cuál es el interés? A ver, que me diga el interés. Yo gano con sueldo municipal, estoy por el cuero gremial. Yo no tengo ningún interés. A ver, que me diga el interés. Claro, ahora somos los malos nosotros. ¿Y ellos cómo vivían? El padre de la intendente de dónde? ¿De dónde se ha hecho? Del Estado vivió más de 20 años. Así que no me vengan a hablar de intereses. Yo no vivía del Estado. Yo soy de los trabajadores y los trabajadores. Ademus, Simusa, ATM, son los gremios que hoy se quedan aquí. CETEM. CETEM. Y CETEM somos los cuatro. ¿Y el que se fue de Cerrudo quedó por su cuenta? Ha quedado demostrado. Ha quedado demostrado. Es una lástima. Es una lástima porque pedimos unidad. Y la unidad tiene que ser para todos. No, porque si me ha filo mío, no ha filo de él o no ha filo de él. Es que es lo ideal para todos.